Bueno, las imágenes, Pedro, dicen mucho de lo que ocurre en Libia, un país que ha quedado después de más de seis meses de guerra civil arrasado, lo veíamos claramente. Tal cual como decía Juan, las imágenes lo dicen todo. Un régimen que ya había finalizado, de hecho, esto lo hemos conversado en varias oportunidades en el pasado, y habíamos dicho el régimen de Gaddafi estaba en su fin, él estaba escondido, pero esto iba más allá de él, si estaba en Sirte, en su ciudad natal, él dijo que iba a morir luchando, que no se iba a ir del país, en esto cumplió, pero había muchos rumores si estaba en Sirte o si estaba fuera del país. Hay muchas preguntas ahora, ¿quién lo mató? ¿Lo mató, como dijo el ministro de Defensa francés, un bombardeo de la OTAN a un grupo de camiones, de autos que estaban saliendo de la ciudad de Sirte, o lo mataron efectivamente los rebeldes que estaban combatiendo dentro de la ciudad, o una conjunción de ambos? Hablan incluso, disculpame, de un chico de 18 años que lo habría ejecutado. Sí, hay imágenes, o sea, porque hay imágenes contradictorias, hay básicamente dos filmaciones que están acá, que se vieron recién, en una se la muestra viva, en otra se la muestra muerto. Lo que se dice es que lo capturaron vivo, y este chico de 18 años, que no sabe muy bien quién es, lo mató, lo ejecutó. Pero están las preguntas concretas, seguramente con el tiempo lo sabremos. De todas maneras, acá en este espacio dijimos ya hace tiempo, el objetivo de la OTAN era matarlo a Gaddafi. De hecho, hoy habló Barack Obama, se lo señalaba en el informe también, y Barack Obama dijo, esta es una revolución de los libios, pero hemos cumplido nuestros objetivos. Lo interesante es que Hillary Clinton estuvo hace dos días en Libia, se reunió con los principales dirigentes del Consejo de Transición, e incluso fue tapa de algunos diarios en Estados Unidos, haciendo la ve de la victoria. Esto a mí me llamó poderosamente la atención, porque si efectivamente la lucha era de los libios, ¿qué hacía Hillary Clinton con la ve de la victoria, como si la victoria fuera de ellos? Hace dos días, el martes, estuvo ahí. La pregunta no es formal, ¿quién lo mató? Porque el objetivo de la OTAN, en principio, que todos sabemos que se desviaron y mucho, era proteger a los civiles. De hecho, ayer hubo una reunión de la OTAN, donde nuevamente se discutió qué hacer en el futuro, más allá de Gaddafi. Y la respuesta de la OTAN es, nosotros nos vamos a quedar todo el tiempo que sea necesario para proteger a los civiles. Ahora, la pregunta es, ¿protegerlos de qué? ¿Contra quién? Porque un escenario que muchos esbozan, como probable, es una guerra civil interna. También Estados Unidos y la OTAN dicen, ahora hay que capturar todas las armas que hay ahí. Esta es otra gran pregunta. ¿Qué armas tenía Gaddafi? ¿Había realmente armas de destrucción masiva, como se decía? ¿O es un invento también como en el caso de Irak? Son muchas las preguntas que, obviamente, por ahora no podemos responder. Llamo la atención que un líder de más de 40 años en Libia, multimillonario, se mueva con una camioneta y muera como un hombre casi pobre, en una calle de tierra, sin custodia. Bueno, si eran efectivamente 15 los coches que se estaban yendo, tenía una custodia. Lo que pasa es que hay que recordar, Juan, primero, los bombardeos de la OTAN. Segundo, una revuelta popular real en gran parte de las principales ciudades. En tercer lugar, que la mayor parte de la gente que estaba con él, los ministros, ya lo habían abandonado. Los que ahora salen a hablar y a festejar la muerte de Gaddafi, hace un año o menos de un año, estaban con él, eran parte de su gobierno. Por eso ahora la difícil tarea es reconstruir ese país, convocar elecciones, construir un nuevo ejército. A esto apunta Estados Unidos. Democracia, vamos a traer nuestros asesores. Un nuevo ejército, vamos a traer nuestros asesores. ¿Países árabes de la región apoyaron este plan de la OTAN? Sí, muchos países árabes. Gaddafi, esto también lo dijimos acá hace mucho tiempo, estaba completamente aislado, muy poco querido en el mundo, salvo algunos países africanos que le debían mucho y, entre otros, Sudáfrica. Porque hay que recordar que en la época que Mandela en Estados Unidos era caracterizado como un terrorista, Gaddafi lo apoyaba. Muy bien, gracias Pedro.